Emilio, gente bonita 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 Venga, platicar conmigo, cualquier otro amigo, la platicar mejor. Ven, venga conmigo, hazme ese cariño, hazme el amor. Venga, tú haces lo que pido, venga con cariño, para ti no más. Venga, tú haces lo que pido, es que tú despiertas, y sueño de amar. Amor, cariñito mío, quédate contigo, soy un gran mar. Amor, cariñito mío, quiero tu destino, no nos quede más. Amor, cariñito mío, quiero tu destino, no nos quede más. Amor, cariñito mío, quiero tu destino, no nos quede más. Amor, cariñito mío, quiero tu destino. Amor a la raza de San Pedro, para las colonias, Maruelas. Saludos. Saludos de San Pedro, las colonias mis amores. Tenemos los спасeros рублей del Ramión, Carlos, está un saludo grande. Es un saludo importante. Saludos, marito. Vamos a continuar, vamos a complacerle una melodía a ti que está por aquí. solicitando esta noche para que sigan disfrutando la música y se la sigan pasando bonito recordando por ahí los grandes temas del recuerdo en esta semana pero no sé que lo que te sea pero te aseguro que aquí me tengo Y quiero ver 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 Y yo Y quiero ver Y yo 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 Y yo